¡Hola, hola chicos! Estamos en nuestro cuarto bimestre, así que vamos a iniciar con nuestra lectura del libro. ¿Y cuál es la lectura del libro? Es Curiosidades del Mundo Animal. Ahí vamos a conocer las características que tienen cada uno, principalmente si nosotros hemos visto documentales sobre animales en la televisión. ¿Pero quiénes son los que hacen esos documentales? Sí, los reporteros, así que también vamos a saber sobre ellos. Así que pilas chicos con este tema. En esta lectura conoceremos ¿Cuál es el ave de mayor tamaño? ¿Cómo pican las medusas? ¿Cuál es el mayor animal del mundo y el animal más pequeño? ¿Por qué caminan del lado los cangrejos? ¿Por qué se iluminan las luciérnagas? La noticia Nuestro tema es la noticia. En la noticia nosotros lo encontramos comúnmente en nuestros periódicos. Son noticias buenas, relevantes, que nos están aportando también de historia, de la actualidad. Entonces es importante para nosotros. Escuchemos su concepto ahorita. Informa de manera objetiva, es decir, con claridad y sin opinar sobre un suceso de interés. ¿Cómo sabemos nosotros? La noticia tiene partes. Y las partes de la noticia son Cabecera del periódico. ¿Cómo se llamará este periódico? Yo agarré una hoja de nuestro diario. El titular. ¿Cuál es el titular de esta noticia? El campeón de la gripe española. Y el cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la noticia? En el cuerpo dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría aquí en esta noticia? Ustedes vamos a investigar ahí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién será que hizo esto? Un equipo de fútbol. ¿Cuándo pasó? Aquí nos está diciendo que esto pasó cuando fue la epidemia de la gripe española hace muchos años. ¿Dónde sucedió? Principalmente eso sucedió en Madrid. Aquí nos está diciendo. ¿Por qué es importante? Porque ellos destacaron en esa epidemia de 1918, 1818 nos están diciendo aquí. Entonces, ellos destacaron bastante y quedaron para la historia. Nos convertimos en comunicadores. El tema es nos convertimos en comunicadores. ¿Y cómo nos podemos convertir en comunicadores? Pues haciendo diferentes formas para comunicarnos con las personas. Una de ellas es el debate. ¿Pero qué es el debate? Ahorita vamos a escuchar el concepto del debate. Es en donde dos o más expertos defienden opiniones opuestas sobre un tema de gran interés. Comúnmente nosotros vemos los debates en televisión y en radio. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a escoger nosotros presidente? Ellos empiezan a hacer sus debates y sus opiniones de lo que van a hacer con Guatemala. Otra de las formas de comunicarnos es también la mesa redonda y las conferencias. Para conocer los accidentes verbales tenemos que recordarnos sobre qué existen las personas. ¿Qué son los pronombres? ¿Se recuerdan? Primera, segunda y tercera. ¿Quiénes eran las primeras? A ver, primeras personas. ¿Dónde yo estaba incluido? Yo y nosotros. ¿Quiénes eran las primeras personas. ¿Quiénes eran las primeras personas? Ah, tú, ustedes y todo lo demás. Y la tercera persona son ellos, él, ella, ellos. Tenemos que conocer muy bien eso. Y el verbo también tiene el número que es singular y plural. ¿Cuándo es singular? Cuando solo es una cosa. Y plural, cuando son varias cosas. Como podemos ver aquí en el ejemplo, en singular es, usted redacta. Y en plural es, ustedes redactan. Vamos a hacer un ejemplo en modo presente y escribir. Vamos a ver cómo quedaría. Yo, ¿cómo sería el presente? A ver, alguien que me diga. Ah, yo escribo. Uno. ¿Cómo sería con tú? ¿Sería que también era tú escribo? No. Es tú escribes. ¿Ya? Él, ¿cómo sería con él? ¿Sería él escribo? ¿O él escribes? No. Es él escribe. Y con ellos, ¿cómo sería? Ellos escribo. No. Ellos escriben. A esto es lo que le llamamos nosotros el accidente del verbo. Porque cambia, cambia. Supongamos que nosotros lo vamos a hacer en pasado. Escribir en pasado. ¿Cómo sería? Yo escribo. ¿Cómo es? Yo. A ver, ¿alguien sabe? Escribir. ¿Verdad que cambió? ¿Tú? Escribiste. Muy bien. ¿Él? Escribe. No. Él escribió. Recuerda que siempre lleva tilde cuando es pasado. ¿Y ellos? ¿Cómo serán? Ellos escriben. No. ¿Cómo sería? Ellos escribieron. Y así es como cambian los accidentes del verbo. El adverbio de tiempo y cantidad. El adverbio es una palabra que no cambia con el verbo. Y vamos a ver dos adverbios ahorita. ¿Qué es el adverbio de lugar y de cantidad? Escuchemos sus conceptos. El adverbio de lugar indica dónde sucede la acción. Y el adverbio de cantidad informa en cuánta proporción ocurre. En el adverbio de lugar vamos a poner este ejemplo. Enfrente. Atrás. Arriba. Debajo. Adentro. Afuera. Encima. ¿Qué se les queda de eso, chicos? ¿Qué es? Adverbio de lugar. Y el adverbio de cantidad es casi, más, menos, algo, muy, tal, nada, mucho, bastante y poco. Esos son los dos adverbios que estamos viendo ahorita. Letra B y V. La letra B y V. Antes de ver esta letra tenemos que conocer cómo se escribe correctamente. Ya que a veces lo escribimos mal y no se entiende. Y para que su letra esté bien bonita tenemos que seguir las siguientes indicaciones. Empezamos desde el punto de aquí arriba. Si ustedes se dan cuenta, iniciamos aquí. Damos una vuelta y la letra B mayúscula. La letra B minúscula iniciamos aquí. Damos una vuelta y otra vuelta y ya está nuestra B minúscula. La V es parecida la mayúscula con la minúscula, así que es muy fácil. Iniciamos en el punto, subimos, bajamos y damos una curvita aquí. Lo mismo hacemos con la V minúscula. Esta es B y esta es V. No me vayan a decir que esta es B grande y B pequeña, porque así no es la forma correcta. Se escribe con V delante de las consonantes R, L y detrás de la consonante M. En las terminaciones ABA, ABAS, ABAMOS, ABAYS y ABAN de los verbos en pasado. En los verbos terminados en BIR, en las palabras que comienzan con BI, BIS, BIS, cuando estos elementos significan dos veces. BIS, 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 ABUELO, BIS, NIETO. Se escribe con V en los verbos hervir, servir y vivir delante de la letra N. Vamos a hacer unos ejemplos de la letra B y V. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? OE, BLO, entonces es B, L, CON, I, T, ¿qué será? CON, VI, T, NIETO. Aquí nos están diciendo a nosotros de que podemos utilizar BIS, NIETO, O, BIS con Z. Y en este, ¿qué será? ASO. ¿Qué está? Ah, BRAZO. La última es BIS, ABUELA. BIS, ABUELA. Y con esto terminamos nuestros temas de la segunda semana.